Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bonita tarde, los saludos a los amigos de José Manuel Figueroa, nos vemos. José Manuel Figueroa reconoce por qué no ocupó el nombre de su famoso padre. Hace unos años, hace muchos años, cuando empecé mi carrera, una de las razones por las que elegí no ser Joan Sebastián Jr., Josecito Sebastián, no adoptar el nombre artístico de mi padre, dijo el cantante, confesando por qué dejó atrás la herencia de su nombre. Por porquería, independizarme. Completamente ser reconocido por mis méritos o rechazado, y agregó algo nervioso. Por eso decidí tomar el nombre de José Manuel Figueroa. Revelando que él fue el primero en no tomar el nombre de su famoso padre para ayudarse en la industria. Sin embargo, no contaba que en algún punto el nombre de su padre lo molestaría, llegó un momento. Lo acepto, lo reconozco que me llegó a molestar en muchas ocasiones. Y buscaba yo quitarme ese título.